Vamos a ver el video. Y teniendo mayoría en la Cámara de Senadores, pues teníamos la certeza de quién queríamos que llegara. Entonces, el objetivo no es tener el control del Poder Judicial, es falso. Lo que queremos es un Poder Judicial libre de corrupción, que dé certeza jurídica al ciudadano de a pie, a la persona de menos recursos económicos del país, y también al inversionista. Así lo declaró la presidenta Claudia Sheinbaum, y en medio de todo esto empiezan a filtrarse, como ya se dio a conocer, en distintos medios de comunicación. Ahí entran, entran, pasan la primera barrera, ahí están, y a pesar de que los policías, pues no los tocan, pero tratan de evitar, pues eran muchos, por eso les digo que alguien dio el pitazo con anticipación a algún empresario. Ahí estaba el papá de Claudia X. González, yo, yo no lo descartaría. Pues ahí está el primer video, luego, si vamos avanzando, aquí hay otros terribles, de verdad, una cosa espantosa. Si esa gente es la que nos administra la justicia, con razón estamos tan mal en el país, ya no más. Ellos son los defensores de la justicia, y aquí hay uno que yo no se las compro que sea defensor. Yo lo he visto en las marchas cuando se encapuchan como mujeres. Hay uno de color azul que no se alcanza a ver. Este, este, ya salió en un video de las que se pasan por mujeres, pero son hombres para hacer disturbios, pues bueno, de estas famosas feminazis. Y bueno, pues ahí está, lo estamos viendo en pantalla. Ahora, siguiendo con la información, de la nada empezó una persona a hablar en inglés. Miren nada más esta parte. O sea, ¿por qué hablan en inglés? ¿Qué está pasando? Miren, vean otra vez. Y después, en otro pedazo, nos encontramos, espérense tantito, aquí ya está, ya está la convocatoria, ya se la pellizcaron. Noroña, presidente del Senado, consiguió los votos, consiguió los votos y posteriormente, después de que consiguió los votos, gente con símbolos del gobierno de Estados Unidos. Vean nada más. El poder judicial y jefe, ¿Por qué trae la bandera de Estados Unidos? ¿Por qué promueven a Estados Unidos los porros del Poder Judicial? ¡Aguas! ¡Ojo con el dato de este intervencionismo! Yo no descarto a Ken Salazar, yo no confío en él. Y me parece interesante que mientras el Poder Judicial o los trabajadores del Poder Judicial promueven al gobierno de Estados Unidos, aquí tenemos a la candidata, Kamala, que replica el mensaje de nuestra presidenta, la doctora Claudia Shevon, y condena el 12 de octubre. Se celebra a los invasores colonizadores europeos. En lugar, propone una ceremonia al Día de la Resistencia Inglesa. Entonces, ya la señora también ya quiere exigir que se disculpen, ¿no? Y copiarnos a la presidenta. Y acá, por otro lado, promoviendo acciones fácticas yankees. Está muy raro, mire. Bueno, ahí está, está en inglés. Esta sí habla mejor inglés que la otra señora. Pero, ¿qué se ganan? Queriendo hablar inglés, digo, la que se escuchó. Y luego las banderas. O sea, se ven mal, de veras, de veras. Muy hipócritas, familia de despertar político. Pero déjenme en los comentarios ustedes qué opinan al respecto. Ya salió Aiken Salazar. Y aquí anda, miren, aquí está el papá de Claudio X. González. Vamos a escucharlo. Comienzan a que se llega en la empresa de la confianza y certeza. Hay certeza para la inversión. Y yo creo que fue un muy buen mensaje. Muy bien balanceado. Buscando que se pueda lograr revisar el tratado de libre comercio bien. Creo que hay algunas... buenas vibras salen de esta reunión. ¿Y esta vez no lo dejaron solo? ¿Por algún momento? ¿Pues un periódico? No, ahora no. ¿Qué mejor le merecen estas protestas que la parte de los trabajadores de Padre Medicina? Pues mira, todo depende. Cada quien tiene sus derechos y lo están tratando de hacer. ¿Vale? ¿No? ¿Qué quieres que haga? ¿Kimberley propuso alguna inversión extra para el país? No, no, pero fueron otras para seleccionar, pero estamos ahí, no sé qué quiere. Gracias. Esa fue la declaración de papá Claudio X. González, muy alineado con la presidenta, pero alguien les tuvo que haber dado el pitazo. No creo que hayan sido del equipo de la doctora. Fueron de los empresarios para intentar reventar y generar algo en contra, que era, bueno, no tener certeza jurídica con la reforma judicial. Algo que, bueno, pues definitivamente no nos conviene, porque puede generar inestabilidad en los mercados. Y esto le conviene a Estados Unidos para extorsionarlos, porque también Ken Salazar se oponía a la reforma judicial. Pero yo les voy a decir algo, familia de Despertar Político. Hoy el pueblo manda y debemos de respaldar más que nunca a nuestra presidenta. No podemos dejarnos intimidar ni por estos porros, ni por cualquier otro. El pueblo de México salió a votar el pasado 2 de junio y votó por una reforma judicial y se debe de acatar y respetar la decisión del pueblo. Bueno, yo estoy con la doctora Claudia Sheinman, es un honor estar con Claudia hoy y hasta donde tope mi presidenta nos vamos a macizar el pueblo de México y de a ver de a qué cuero salen más correas. Como fregados no. Yo soy Junca de Solano y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!